Música ¿Cuándo se inauguró en La Bonera? La Bonera se inauguró el 25 de mayo del 1940 El primer partido que se jugó ahí fue el 2 de junio del 1940 Jugaron Boca, los 2 de ellos hoy, pero tenéis celebrados a cero Los títulos de Boca son 6 libertadores, 3 intercontentables y 5 internacionales, 3 recopas y 8 más La primera libertadora fue en el 177 Le ganó a Sotuseiro por penales La última que ganó Boca fue en 2007 contra Gremio En el global Boca ganó 5 a 0 El máximo goleador de Boca Junios fue Martín Palermo Con 236 goles También un gran jugador era Riquelme Que hizo 3 goles y 119 asistencias Un jugador que me gustaba mucho era Tevez Se hizo 94 goles y se motivó esas asistencias El club se llama Boca Juniors porque tomaba pescado del barrio Más ese Junior que le da un toque de prestigio inglés Dan acorde con la época Yo elige hablar de Boca porque es mi club favorito Y hay algunas veces que si pierden no me preocupo porque sé que un partido No taca lo que es el club y el equipo Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos